Y en la agenda, platicaba hace unos días con Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, está precisamente este tema. Y cómo no? Y cómo no? Aunque se va a encontrar a un Gustavo Petro comprometido por el caso de su hijo y de los dineros del narcotráfico que pudieron haber llegado a su campaña presidencial. Pero es interesantísimo por el tema de la DEA, Paco, por el tema de la corrupción también, de la de cómo falló estrepitosamente esta guerra contra las drogas, el plan Mérida en México, el plan Colombia allá. Fíjate, antes de que pasemos a eso, quiero hacer una observación o no, más bien un añadido a lo que dice Pepe, que es bien, bien interesante. Este tenemos todo eso, pero no nos fijamos, por ejemplo, que las drogas sintéticas cuentan con el apoyo de una familia presidencial. Las pos los papás, el papá, los hermanos de Nilda Patricia estaban involucrados con el cártel de Colima y que fabricaba el cártel de Colima, la primera dama, esposa de Cedillo, con los amezcua, con los amezcua, que fabricaban drogas sintéticas. ¿A qué nos llaman las drogas sintéticas? Al fentanilo hoy. Y de ahí se desprende. Lo entiende García Luna y le da formación al cártel Jalisco Nueva Generación y a través del cártel de Sinaloa, que ya viene atrás de él, ¿qué crean? Pues el impulso al fentanilo. Y luego tenemos el otro componente, la DEA. ¿Para qué crean la DEA en los 70? Para combatir la epidemia de drogas que tenían en Estados Unidos. Pero en realidad lo que hace es que funciona como un aparato de inteligencia que va que va a infiltrar a los países de América Latina y a partir de ese momento estudian al narco, pero lo infiltran y se mezclan con ellos. ¿Cómo te puedes explicar que tengamos tanto paso de drogas a través de una frontera que es la más vigilada del mundo? Pues porque se corrompió la DEA también. Tiene mucho que ver también eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera el Plan Colombia? Ellos lo operan. Llevan bases militares de Estados Unidos a Colombia. Por lo menos hay ocho. Operan ahí. No los llaman bases de Estados Unidos, pero operan ahí. ¿Y qué pasa? Los cárteles mexicanos empiezan a infiltrar a Colombia, Ecuador, Chile, desde el Señor de los Cielos, desde Amado Carrillo Castro. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes. Lo llevan. ¿Y qué tenemos hoy? Ese cóctel que te da que operan en cien países. Yo recuerdo alguna vez platicamos de dónde están los dineros de Amado Carrillo Fuentes. Fuimos a una conferencia los dos y decían en aquella época que tenía 16 mil millones de dólares. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Que es otro añadido. ¿En una banca? ¿En una banca que controla a quién? Estados Unidos. Entonces... Si en el dinero de narco se cae, ¿no? El sistema bancario. Sí, bueno, de hecho, lo dice Roberto Sabiano, el escritor perseguido italiano, que dice que el dinero de Sinaloa salvó gobiernos y salvó bancos en Europa. En Europa, órale. Él lo dice, lo escribe en su libro 000, refiriéndose a una fortuna que, curiosamente, pues él y yo nunca nos hemos visto, ni sabemos, a la hora no sabe que yo existo, ¿no? Yo sí sé que él existe. Pero, publicamos la misma información de cuánta lana depositó Sinaloa en tres, cuatro años en un solo banco de Estados Unidos. En el Bacovia Bank, metió 378 mil millones de dólares. México los metió a través del cártel de Sinaloa. Y eso está documentado, está publicado, está traducido, se hizo el reportaje en Londres. Y no pasó nada, nadie le hizo un seguimiento. En Estados Unidos hicieron la investigación y la multa al banco, que ya no existe, porque lo compró Wells Fargo, está tomado por Wells Fargo, lo adquirió, lo multaron con 110 millones. No, 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 una porción del 1% de lo que realmente manejó.